El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha denunciado que ha tenido conocimiento de que Ascensa no tiene previsto que se subrogue el personal que hasta el momento prestaba el servicio de renovación, cuidado y limpieza de la red de sanamiento con la nueva empresa adjudicataria del mismo. La formación que dirige Fátima Hameda ha explicado que ante las dudas de las empresas concursantes, la empresa municipal del agua respondía que no se contempla la subrogación de este personal. Según han explicado desde MDIC, esto supondría el incumplimiento del convenio colectivo al que se adhieren estos trabajadores, que no es otro que en el sector de sanamiento público, limpieza viaria, riesgos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado y que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Según dicho convenio, han explicado desde la formación localista existe obligación de la empresa entrante de la subrogación del personal adscrito a la empresa saliente. Por todo ello, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía va a exigir a Ascensa que rectifique e incluya en los pliegos de este contrato la documentación necesaria para que todas las empresas concursantes puedan valorar el coste de personal de un una manera objetiva y de este modo realizar una oferta incluyendo todos los costes que deben asumir. Para MDIC el gobierno no puede pisotear los derechos de unos trabajadores por libre interpretación que realiza de la ley, por ello exige que de forma inmediata se repongan los derechos de estos operarios.